El doctor Leon Teicher es un importante empresario, un ejecutivo de talla mundial, lo digo sin exageración, ha tenido responsabilidades corporativas al más alto nivel en empresas muy grandes, pero hoy yo quiero sacarlo del libreto y preguntarle, no como empresario, sino como hijo de sobrevivientes del holocausto. Su papá y su mamá fueron los únicos miembros de sus respectivas familias que escaparon de los campos de exterminio nazi. Yo quiero preguntarle a él, que creció oyendo ese horror cada día, qué significa el perdón y por qué es importante perdonar pero no olvidar. Muchas gracias Daniel, buenas tardes. Efectivamente, los colombianos somos muchos y muy diversos y mi diversidad proviene de ser él el hijo de víctimas del holocausto nazi que por suerte de alguna manera escaparon de ese genocidio, un genocidio legitimado en las leyes, dirigido a perseguir específicamente a un pueblo y exterminarlo. Los únicos sobrevivientes de su familia de alguna manera afortunada llegaron a Colombia y escogieron criarme a mí y a mis hermanas sin odio, criarnos mirando hacia adelante. Yo no albergué nunca ni aprendí en mi casa odio por los alemanes, odio por los polacos, odio por nadie que hubiera tenido una participación en ese acto horrible y el agradecimiento que me surge de haber y haber podido observar como mis padres iniciaron una nueva vida armónica sin enseñar resentimientos ni sentimientos de venganza. Es que en cualquier actividad en que me hubiese involucrado, tengo una sensación de obligación de trabajar por la convivencia y por la paz entre los seres humanos y principalmente entre nosotros los colombianos. Me parece que una de las palabras que aquí más se ha repetido es el respeto y el respeto por el otro. Entender al otro, registrar al otro como un ser humano que tiene de pronto una convicción totalmente diferente de la que uno tenga sobre cualquier cosa religiosa, política, en fin, pero respetarlo y entablar un diálogo. Solamente si somos capaces de dialogar entre nosotros, respetándonos vamos a encontrar ese elemento esencial de la convivencia. Y creo que es muy importante porque todos los que estamos comprometidos con la paz y unos más que otros tendemos a demonizar al que tenga cualquier crítica o cualquier observación respecto de un proceso o respecto de una decisión concreta y en ese momento estamos pecando de lo que criticamos al otro de hacer. Me parece que no puedo dejar pasar el momento porque de todas maneras, siendo empresario, que es lo que soy, también debo decir que hay muchos que estamos convencidos de que para que haya convivencia no puede haber hambre. Con hambre no hay convivencia y para que no haya hambre tiene que haber dos elementos. Uno es la creación de la riqueza y el otro es la distribución de la riqueza. Y lo único que genera riqueza es el emprendimiento. Sea emprendimiento individual, emprendimiento colectivo, en pequeña, mediana o gran escala, informal o formal, nacional o multinacional, el emprendimiento o la empresa es lo único que genera riqueza. El Estado no genera riqueza, el Estado recoge impuestos y la distribuye. Y como empresarios tenemos la obligación de generar riqueza, pero también tenemos la obligación de trabajar intensamente para que en nuestro país, donde hay 13 millones de personas en este momento que viven bajo la línea de pobreza, con menos de 220 mil pesos al mes, cambiemos esa realidad y que el sistema le sirva a todo el mundo. De manera que el trabajo del empresario, del ciudadano empresario, no es el que el imaginario colectivo tiene de la empresa explotadora, del empresario que solamente mira su utilidad, sino del ciudadano empresario que trabaja desde la empresa en repartir al máximo posible esa riqueza generada, pero asegurarse de que el Estado en su tarea de distribución no peca de corrupción, no peca de incompetencia y no peca de desarticulación que termina generando la pobreza que tenemos en el país. Mientras haya miseria, no habrá paz. Y mientras no nos respetemos los unos a los otros, no habrá paz. Muchas gracias.